bienvenidos estudiantes de quinto grado de primaria hoy día tenemos un nuevo tema de que hablar y lo tenemos en pantalla ok simple past the affirmative form vamos a ver entonces el tiempo pasado de la forma afirmativa y pues vamos a estudiar a continuación let's study how do we use a simple past chicos como usamos el tiempo pasado ahí me dice la definición to talk about completed actions in the past para hablar de acciones completas terminadas en el pasado ok for example i played volleyball yesterday yo jugué volleyball ayer bien and then the other sentence is my sister ate pizza last week voy a traducir al spanish mi hermana comió pizza la semana pasada ok so we have here two sentences in simple past bien tenemos entonces dos oraciones en tiempo pasado simple ok it says on the board está escrito chicos y dice sobre la pizarra to talk about the past we use regular and irregular verbs ok this is true vamos a clasificar entonces el tipo de verbos que usamos en simple past como regular and irregular verbs de la manera regular y también irregular vemos ahí la lista de 20 verbs de 20 verbos que vamos a estudiar entonces ok en la primera columna the first column you have the regular verbs tienen ahí los verbos regulares ok those are playing watch visit study arrive talk cook start show and listen vemos después que la construcción la modificación a forma regular ok cuando vamos a conjugar al simple past varían un poquito nada más agregamos a diena of the verb al finalizar el verbo y di es lo que vamos a agregar la e junto con la de bien chicos y así tenemos primero play it luego watch it visit bien chicos y pues en el caso de study estoy terminando con la y la y al final por eso reemplazo en forma de simple past a study it que voy a reemplazar acá la y la y y por la y latina y pues continúo con la ed bien esta va a ser la característica principal de los regular verbs bien entonces vamos a ver el otro lado the other column la otra columna de los irregular verbs de los verbos que son irregulares chicos y pues tenemos la diferencia de que pueden escribirse distinto bien es así que tengo read y repito la escritura pero sin embargo la pronunciación va a cambiar a red igual con sit sat bien vamos a seguir estudiando more verse debajo si pasa a so y entre otros van a ir cambiando bien students vamos a seguir repasando con el material de los verbos pero también hay que indicar que podemos hacer uso de los time expressions bien estas son expresiones de tiempo que me ayudan a mí a mencionar de alguna manera cuando realicé esa acción esa acción en el pasado que tengo así entonces yesterday last week last night last sunday last month last year ok cuando yo trabajo con last sunday estoy mencionando un día de la semana a weekday pero puede variar ok puede variar puedo decir el lunes pasado last monday también chicos luego tengo ahí a visit to my grandparents last week bien entonces veo que hago uso del regular verb visit to my grandparents last week voy a terminar al final mi sentence con la time expression correctamente yes very good aquí yo ya tengo completa mi lista de los regular verbs que son 10 verbs son 10 nada más chicos y de los cuales yo voy a practicar asumiendo su significado porque lo tienen traducido you have the translation and also the pictures bien the pictures are important las imágenes vienen a ser importantes también ok empiezo con play it watch it visit it study it arrived talked it listen cook it start it show it ok very good if you practice with me muy bien si practicaste junto conmigo ok students hay que trabajar a manera de memorización cada uno de los verbs que aparecen ahí porque los vamos a seguir viendo a lo largo pues de dos clases más bien entonces es importante conocerlos desde ya ustedes tienen el material el pdf chicos de las slides de las diapositivas entonces pues los invito a que puedan practicar con cada uno de los verbes y ustedes y ustedes puedan conocerlos más de hecho ya deben saber algunos de ellos no for example en el caso del verbo play bien que viene a ser plate en simple past ustedes ya lo conocían verdad tengo estadit que es un verbo muy común y también lo conocemos ok bien ahora right now we have to practice with the list of irregular verbs ahora vamos a practicar con la lista de los verbos irregulares estos van a cambiar pues en cuanto a escritura no vemos que terminan con ed al final ok vemos ahí la primera picture de alguien leyendo por lo tanto leí en english yo voy a decir red hay que recordar que cada uno de los verbos pues se conjugan correctamente con el subjet con el sujeto y cada uno de ellos pues está conjugado en primera persona ya chicos ok entonces tengo red boat met show went had had ate left did y arriba en la parte superior al costado del title tengo sat ok sat bien students estos han sido pues los 20 verbs en conjunto el total tenemos 20 verbos que debemos practicar ok yes because we have some exercises to do with this verse so it's important students that you can practice at home bien con estos 20 verbos que hemos visto chicos nosotros tenemos que hacer los exercises las activities y por eso es importante que puedan practicar en casa ok so now it's time to practice right now ok with a class vamos a practicar ahora con la clase y ustedes pues van a poder participar también respondiendo si es que no se acuerdan de algunas answers ok de algunas respuestas yo tengo ahí ya sentencias pero lo que me pide es realizar la conversión de cada uno de los verbs que tienen en paréntesis ok y vamos a poner en su forma de simple test ok number one my mother cook fried chicken yesterday mi madre cocinar ok cook regular verb cocino pollo frito ayer number two eric eat many cookies last week vemos su forma en simple past de este irregular verb eric ate many cookies last week number three we studied english at school ok number four vamos ahora con la número cuatro my sister played basketball last night and finally number five the student visit the museum last friday los estudiantes visitaron el museo el viernes pasado ok last friday vemos entonces cuán importantes son last time expressions bien las expresiones de tiempo en ciertos casos no si quiero indicar pues cuando realicé ese acto en el pasado in the past ok this is the last exercise for you students este viene a ser el último ejercicio en donde pues van a ser una activity de matching you have the sentences you have the sentences and the pictures ok think about the sentences pensemos sobre las oraciones letter a lorena cooked soup last monday for dinner lorena cocino sopa ok soup last monday for dinner luego tengo el letter b carol and sam went to the zoo yesterday carol y sam fueron al zoológico ayer and finally diego played soccer with his friend yesterday diego jugó fútbol con su amigo ayer ok students i invite you to keep practicing at home it's time to say bye y chicos los invito a practicar en casa ya me despido ok see you next time and good bye